Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tu me vuelves tan loco, a la verdad soy consciente He caído en tu trampa, como el mas inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor Y que si llego por ti y pido que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no te importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor Y que si llego por ti, pido que no me olvides Música 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 Me enamoré de ti y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor Y que si llego por ti, pido que no me olvides Música 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 Eres